Cerca de Montebello, accidente carril derecho por el 60 en dirección al este en Paramount Boulevard. En Tucson Knox, tráfico bastante pesado por el 23 en dirección al norte por el 101 en Yance Road. Moreno Valley, tráfico lento por el 215 en dirección al norte en Alessandro Boulevard University Avenue. Maneja con mucho cuidado, pues te esperan en casa. Yo soy Coral Villicaña.